Hola Feri, qué honor. No, el honor es mío tenerte en línea, gracias querida amiga por estar del otro lado. Pero justamente hablábamos recién del rol de la industria, ¿no? Y uno de los, para mí, puntos fundamentales es el rol de la industria con la comunidad. Y justamente Renault Argentina viene trabajando fuertemente en esto que es su programa de comunidades, ¿es así? Así es, vos sabés que nosotros en el marco de los 65 años de la fábrica, es como que le dimos, lo encuadramos a este programa comunidad, ¿no? Uno sabe desde el hacer este triple impacto económico, social, ambiental, esta licencia para operar. Pero una cosa es la teoría, decís, cuando lo tengo que bajar a la práctica, ¿cómo hago? Y así fue que arrancamos, nosotros te decía, en el marco de los 65 años, el programa comunidad. O sea, primero llamado proyecto, porque todo arranca con un proyecto, ¿viste? Como somos las automotrices, todo empezamos con un proyecto, para convertirlo en programa. Y la verdad, este programa tiene el objetivo principal, es el de empoderar a las comunidades que son locales, lindantes a la fábrica, así empezamos, después nos vamos a ir extendiendo, pero con talleres de oficio, ¿no? Que le brindan a la comunidad herramientas de educación para la empleabilidad, siempre siendo puente para la empleabilidad. ¿Y esto, Betel, inició ahí en Santa Isabel? ¿Y llegó hasta la ciudad de Córdoba? Mirá, se inició, yo te digo, la idea fue 2019, y ahí dijimos, bueno, 65 años de la fábrica, vamos a empezar 20, 20, ¿te suena ese año? 20, 20, qué año complicado, ¿eh? Vos sabés que para mí fue más complicado todavía. Sí, ya lo sé. Y nos hemos visto ese verano encima. Nos hemos visto ese verano, exactamente, y teníamos los dos muchas complicaciones. Exactamente. Bueno, 20, 20, nada, y ahí dijimos, ¿cómo? Te tengo que contar que, como salimos a sortear el toro, como salimos todos, ya pasamos más que la zona de la capital, porque ahí lo primero que hicimos en el programa Comunidad fue dar movilidad a organizaciones de la sociedad civil, a bomberos, al mismo municipio, para que puedan salir a dar servicio y atender a mucha gente de zona vulnerable, ya no solamente el intento de la fábrica, sino mucho más allá. Así que ese fue como el primer step. Después dijimos, bueno, ok, vamos a empezar con los talleres. Para comenzar con los talleres, ya te cuento, 20, 21, cuando la cosa se empezaba a calmar. Es bueno que traigamos esto de contexto, porque las alianzas, vos decías, viene lo de S17, se van dando a cómo circunstancia y contexto se presenta, ¿no? Ahí hicimos un acuerdo con el municipio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y tenemos un parque educativo, se llama Parque Educativo Sur, muy bien puesto, en instalaciones muy cerquita de la fábrica, a un kilómetro de la fábrica, y dijimos, primer step, vamos a empezar en este parque educativo a brindar talleres de oficio. Bueno, y así fue, tímidamente empezamos con un taller de costura inicial, se le sumó luego el taller de costura avanzado, después dijimos, bueno, economía circular, vamos a trabajar con palettes nuestros que están en desuso, y ahí vimos un taller de carpintería básica, también hicimos un taller de carpintería avanzado, todo íbamos después un poquito más, ¿no? Como animándonos a más cosas. Hasta hicimos taller de cocina saludable, y muchas de estas cosas con proveedores internos, y la verdad estamos felices. Nos faltaba como la llave de cómo unir estas herramientas que le veníamos dando a la comunidad, unirlo para que pueda ser realmente un emprendimiento, en caso de que no tuvieran un trabajo directamente en relación de dependencia. Así que le adicionamos a esto un taller de aprender a emprender, con modelo de canvas y todo. Y la verdad, nos seguimos sorprendiendo. Este 2023 vamos por la tercera edición, al que le sumamos ahí una situación nueva, que es con un taller de instalaciones eléctricas, que te va a llamar mucho la atención, pero lo dicta una mujer, de la Fundación Pirca, fíjate. A mí eso no me llama tanto la atención, pero qué bienvenido que sea una mujer que esté al frente de un oficio, de una tarea, que a veces uno en el inconsciente lo tiene como que es solamente para hombres. Y pregunta del millón. ¿Cuántas horas de capacitación estuvieron dando en estos talleres? ¿Cuántos kilómetros recorrieron? ¿Y a cuántas personas llegaron? Vos sabés que, bueno, en total, como te contaba, fueron nueve talleres, ahora vamos a adicionar este décimo taller. Más de 408 horas de capacitación en los talleres. En los talleres de costura se utilizaron más de 450 kilos de telas reutilizadas, no solamente que aportamos nosotros, como fue el frente de los paragolpes, lo que contiene el paragolpe, cuando el paragolpe es trasladado, cuando se deja un modelo de producir, cambia o cambia el modelo del auto, entonces ya esa funda de paragolpe no se puede utilizar, así que eso, en vez de ir a enterramiento, fue al reciclado y en ese reciclado fueron a los talleres. Llegamos a más de 240 beneficiarios, cosa que nos pone muy felices. En esta primera etapa fueron 150 paletes reutilizados, ahí también sumamos aliados con otras organizaciones, porque se sumaron otras organizaciones, no solamente en el dictado, sino para poner también materia prima, y más de 70.000 kilómetros de recorrido. Que a esta altura estamos hablando vos y yo, y seguramente me va quedando corto, ¿no?, el recorrido. Bueno, sinceramente, darle movilidad a las organizaciones es articular el ODS-17 en todo su sentido. Y ahí está el mejor ejemplo, Etel. 70.000 kilómetros a bordo de una Renault Alaskan, que está puesta a disposición del programa para transportar profesores y materiales para el dictado de talleres. Ahí denota el esfuerzo, y como vos decís, mientras nosotros estamos hablando, se debe estar moviendo de un punto a otro para llevar material, para llevar profesores. Es un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, sí. Vos viste que nuestra... La verdad que sí, ¿eh? Porque uno se da vuelta y tenés que presentar estos proyectos dentro de la organización. No es imposible, a veces no resulta tan fácil, pero una vez que se entiende el proyecto, la verdad que yo he tenido bendecida de trabajar con una marca tan rica como Renault, que siempre está predispuesta y va por más, y no quiero nombrar a ninguna dirección porque todas trabajan, la verdad que muy bien en este aspecto, porque se dieron cuenta que la gestión sustentable de la compañía se trabaja desde cada una de las áreas, y no para una área determinada. Pero es cierto, nos quedamos cortos. Nuestra pick-up de una tonelada es la reina de todo esto, porque es una de las que más se moviliza, pero hemos puesto, por supuesto, otros vehículos también a disposición, sobre todo cuando fue la demanda de organizaciones sociales para salir a contener lo que fue la pandemia. Así que la OROC, muchas cangú nuestras también estuvieron recorriendo. Pero si es lo que mejor sabemos hacer, que son nuestros productos, hay que ponerlos al servicio de quienes hacen, para que puedan llegar a esos lugares más recónditos, para poder prestar servicio. Para los talleres es fundamental, para los talleres es fundamental el tener la movilidad. Creo que es fundamental tener la movilidad, tener las ganas como una compañía de movilidad, para poder poner, como vos decías, esta cantidad de vehículos a disposición. Pero me parece que lo más importante es, primero que desde la cabeza, desde la dirección de la compañía, se entienda lo que es el desarrollo y la inclusión social, armando un ecosistema social, pero también trabajar no solo para las comunidades, sino trabajar con el entusiasmo que vos le pones y que se escucha en esta entrevista, para el desarrollo interno, porque el desarrollo interno de estos programas, y en este caso el programa de comunidad, si no tuviera una cabeza como la tuya, para venderlo dentro y fuera de la compañía, no podría ser efectivo esta articulación público-privada, y llegar a esta capacitación, que como bien decís vos, es una capacitación que alcanzó a 240 beneficiarios, y con 408 horas de capacitación. Así que, Etel, te felicito y a seguir trabajando. Ese es el compromiso. Por supuesto, vamos a seguir sumando horas de recorrido y de ruta, como decimos nosotros. Somos conscientes de que es muy importante apoyar a las comunidades y al ecosistema social, sobre todo se necesita una sociedad que acompañe, como para poder seguir siendo sostenible y estando vigente. Viste, los programas en particular son sumamente interesantes, hay que darle visibilidad primero en la externa, eso te garantiza cierta credibilidad interna, pero yo te puedo asegurar que la marca del rombo que yo tanto quiero, tanto quiero, está en el momento ideal, porque ya lo cristalizó dentro de su cultura organizacional. Y ahí es cuando decís, listo, el trabajo está concluido. Y eso es lo más importante. Etel, muchísimas gracias por el contacto, beso grande. Un abrazo grande. Que sigan bien, buena semana. Igualmente para vos. Y era Etel Zuli, gerenta de Sustentabilidad de Reno Argentina, que nos contaba del desarrollo del programa Comunidad, de cómo ellos llegan a su comunidad cerca, desde Santa Isabel, hasta casi toda la provincia de Córdoba, pero además nos contaba del entusiasmo, y este entusiasmo que es tan necesario para el desarrollo en la interna y en la externa.